¡Suscríbete al canal! 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 princesa, que se yo, pero vos también podés hacer diseños, porque yo he visto a novias por ahí más tranquilo, pero siempre tienen como tu sello. No, si se puede, yo, o sea, yo muestro en este, vos tenés puesto hoy un vestido esto es todo cristal puro, pero esto es organza blanca, es una línea totalmente net si la señora quiere este vestido y esto no hacerle nada, se hace en raso pespunteado o alforzado o drapeado y es lo mismo, es un vestido clásico. Pero una piedrita tiene que tener. Pero viste que siempre la mujer después quiere y bueno, yo le pongo una lentejolita y terminá siendo una luz es un mito en 40 años que yo he tomado que soy uno de los mejores bordadores, de comillas de la Argentina, sin duda está Gino Bogani y yo, que somos los que hacemos los vestidos más barrocos quizás, ¿no? Después hay diseñadores que hacen cosas copadas pero bueno, esa es mi después de 40 años, no lo digo con soberbia, pero sí podemos hacer un vestido net, de gaza sin nada, la otra vez vino una señora que quería un vestido totalmente griego entonces le hizo un vestido de gaza color natural Es más, hay uno en la colección que es una onda media griega que es este Exactamente, mirá, este no tiene nada de nada más que dos brochecitos chiquititos en el hombro acá, ¿ves? Es un vestido griego acá no se aprecia o está así en el cuerpo pero bueno, tiene buche de pavo en la espalda, adelante, caídas, mangas así, vuela, 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 es algo así lo que le hice en color natural y lo que le hice fue una trenza de pelo postizo, ¿no? larga, casi está al piso y se la entregarse con una cinta dorada y una orquídea en la mano la mujer estaba fascinada no tenía nada, nada, nada más que gaza blanca el peinado y una flor caída en la mano y se hizo la fiesta a las orillas del Río de la Plata de día ¡Ay, qué hermoso! divina, divina aparte es súper original, ¿no? con un toque diferente distinto, ¿no? esa cosa, la cosa campestre ya no va más ¿viste? viene algo más volátil, más de gaza más suntuoso o sea, más allá que te guste o no la piedra viene la suntuosidad o sea, ojo cuando se casen muy sencillas porque la sencillez habla de una era pasada décadas pasadas que son décadas que ya el minimalismo y la simpleza no tiene nada que ver con lo clásico el conservadurismo no tiene que ver nada con lo clásico clásico puede ser esto puede ser el griego, puede ser romano puede ser hasta argentino clásico pero no el conservadurismo aburrido de esas novias que parecen que parecen despreocupadas más que ocupadas por su vestido hasta vírgenes parecen claro, esto es mentira ya está, nadie se casa virgen mi mamá se consigue en el año 1930 así que bueno, tiene que tener una presencia una cosa, un estilo y poder entrar y que todo el mundo diga wow que en realidad es lo que quieren todas mayor o mayor escala vos, cuando te cases vos que te vas a cantar un poco me contaron vas a entrar vestida de plateado seguramente dorado yo estaba rojo rojo, me gusta todavía con una cola de 10 metros desmontable que yo lo saco después me sacan hasta el apellido si no me hago el vestido con vos no, no te corro por toda la iglesia con un cuchillo yo ya sé que no tengo como no tengo otra opción así me casan en el campo y hago una choriciada el vestido piazza no importa vos haciendo chorizo con un vestido rojo gigante dentro de cola claro alto que la de salta sí, es así no, no, divina el glamour no tiene nada que ver con lo que se come no, no, no no, no no, no, no no tiene nada que ver las novias y las quinceañeras y toda mujer una mujer piazza tiene que estar maravillosa en lugar del mundo que vaya y donde van yo les puedo asegurar como dice chiquita que mis vestidos traen suerte como cerramos con esto de la mujer piazza tiene que estar maravillosa me encanta y gracias porque yo me siento una mujer maravillosa arriba de la pasarela cada vez que tengo el gusto de poder desfilar tus diseños que no es poca cosa es una gran responsabilidad y estoy inventando como clonarla para tener siempre les digo yo necesito clonar a Lola Jangel y tener 20 Lola Jangel son iguales no importa 20 iguales para que puedan pasar y lucir la ropa como lo luce esta semejante bestia de mujer maravillosa gracias te quiero mucho muchas gracias siempre gracias a vos también quedate ahí que seguimos con mucho mucho más especial de moda y belleza junto al mar muchísimas gracias Roberto increíble la colección que acabamos de ver en pasarela ahora si me voy a un corte pero antes quiero recordarte que en looks podes ser un modelo profesional masculino o una modelo profesional femenina o también para formar parte de nuestro staff incursionar en el mundo de la moda perfeccionarte y realizar el curso de alta costura no te vayas nos vamos a un corte enseguida volvemos y si la tarde y si la pelu de noia raconteme como puede ser tremble en el sol y si el día va estudia en ACP y convertir en realidad tus proyectos personales capacitate en peluquería manicuría depilación masajes maquillaje y mucho más ACP San Martín y Salta Mar del Plata la victoria un clásico en la mesa marplatense la vida es hoy viaja termas en rurianas sierras de Córdoba costa atlántica Buenos Aires Zenit vamos juntos consulta en tu boletería amiga pasajes online en www.zenit.com.ar seguinos en facebook y twitter aprovecha descuentos con Travel Cash Manila uniformes escolares e indumentaria femenina y masculina Torres de Vera y Aragón 1026 casi avenida Constitución Otro amigo otro gran diseñador de la costa un diseñador independiente con grandes diseños de autor mi amigo Maximiliano Harting también nos estuvo acompañando en este gran desfile y esto nos cuenta de la colección que presento Bueno yo cuasi desnuda cuasi vestida que me encanta esta colección que trajiste para presentar en Moda de Belleza junto al mar y la verdad que muy felices de tenerte aquí Maxi Bueno la verdad muchísimas gracias a vos por convocarme Lola como cada año así que es un placer estar bueno junto a ti este año Contame un poquito que es lo que vamos a poder ver en pasarela ¿no? cuáles son los diseños que se vienen porque la verdad que como te dije recién me encantó esta colección y veo muchísimo tu crecimiento además Bueno muchísimas gracias bueno es un estilo muy europeo ¿no? lo que yo quiero implementar en esta primavera-verano tirándome en los colores blanco, hueso colores pasteles y también bueno jugar un poco con diferentes texturas y ponerle un poquito de vanguardia que es con lo que más me destaco Biggie como muchas líneas simples y a la vez también como mostrar un poquito ¿no? como esta cosa de tener prendas para combinar No, tal cual y además que son prendas que sí o sí se pueden usar en cualquier tipo de evento y situación del día así que está muy bueno porque es muy tierra también ¿no? o sea que se puede llegar a combinar con cualquier tipo de prenda que uno también pueda llegar a tener así que bueno feliz de poder presentar acá en Mar del Plata y junto a ti Ahora ya te estás yendo para Buenos Aires porque vos hace tiempo que estás instalado allá en la Feria de Palermo ¿verdad? que es una feria donde hay muchos diseñadores independientes Sí, la verdad que sí me está yendo muy bien estoy en Borges y Honduras en Palermo así que bueno ahora la próxima meta es bueno volver a hacer un desfilé en C5N como lo que vengo haciendo y bueno y seguir bueno trabajando y mostrando lo que uno viene haciendo Venís con también un buen recorrido con lo que es vestiendo algunas figuras que estuve viendo porque bueno de a poquito es como que tus diseños son diferentes también No, tal cual por eso viste te comentaba que yo le meto por ahí un poquito de vanguardia recién me crucé con Claudia Ciardone que también tuve el placer de conocerla vestirla esa amiga Sabrina Ravelli bueno entre otras Flor Marcasoli la verdad que hay varias chicas que me eligen y bueno y eso me hace también sentirme bien y decir que bueno está bueno lo que estoy haciendo y está gustando y es algo totalmente diferente a lo que se está viendo es algo innovador con mucha vanguardia un estilo muy ¿cómo te puedo decir? personal personal tal cual como el diseño de autor como decíamos en locución para mí es diseño de autor total yo lo defino así como vos decís así que bueno un placer Lola gracias siempre agradecido con vos porque sos muy generosa yo les cuento que Lola me conoció cuando arranqué le comentaba riéndonos atrás de cámara le decía arranqué te acordás con un trapito con esto y vos siempre me abriste las puertas siempre y hoy por hoy la verdad que estoy agradecido es un ida y vuelta todo el trabajo siempre decimos es un ida y vuelta vos estás acá y siempre que podemos trabajamos juntos y vos también sos muy generoso así que esto es como una vibra va trayendo también tal cual la verdad que sí así que bueno muchísimas gracias gracias a todo Mar del Plata por siempre aprime las puertas y a vos muchísimas gracias Maxi un placer y vos quedate ahí que seguimos con mucho más especial de Moda y Belleza junto al mar muchísimas gracias Maxi no solamente por participar sino también por vestirme para el evento y por también los obsequios y vestirme para el día de hoy otra amiga de la casa Lucila Espino también nos presenta su colección ella es una diseñadora de la costa y nos apoya siempre en todos los eventos de luz bueno Lucy se viene siempre de allá del partido de la costa hace sus kilómetros viene hace el desfile participa está y me encanta porque sos súper o sea tus colecciones son como diferentes ¿verdad? sí sí trato de ser diferente porque bueno la verdad es lo que estamos haciendo ahora para este verano a primero antes que nada gracias gracias por invitarme la verdad que me encantó me encantó todo esto es la primera vez pero me encantó y te vi corriendo todo el día por favor sí bueno sí bueno me inspiré lo que es en el mar un poquito viste lo que es un poco tornasolado los colores vivos viste los colores del mar y bueno lo que no sé si se dio en cuenta la remera tenía el logo de para nosotras que es un cambio que estamos haciendo y bueno y más o menos todo lo que se ve en esta temporada como es el nombre o sea descubierto todo lo que es así blanco amarillo naranja mucho naranja verde amarillo que se viene mucho esta temporada con respecto vi que tenías como una variedad de texturas en lo que era la presentación de la colección totalmente diferente a lo que fue en invierno sí 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 totalmente diferente quise incorporar también una vez que era de mi época que es un lancero que es como una una solerita con una camiseta abajo bueno eso se viene mucho también este verano y bueno también sí es como una recreación de lo que cuando mi niñez claro es para vos este lo que la tendencia para esta temporada lo que es en tu colección digamos claro sí sí pero aparte es lo que se viene lo que usábamos en mi época es lo que se vuelve a repetir así que vi también unas faldas largas con remeritas cortitas que quedaban súper cancheras como esta mezcla de algo más más urbano con algo un poco más que dirías esta pollera la puedo usar más de noche y no bueno es justamente el brillo viste este que ahora el brillo la gente el brillo de noche no 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 al contrario es lo que quise bueno justamente eso quise representar algo que se puede usar de día poniéndote una una remerita no siempre estar totalmente así o sea de día muy de sport no también estar elegante de día con esa remerita con ese y con ese brillo de pollera que has visto en el azul divina la verdad la colección muchísimas gracias por acompañarnos Lucy de verdad gracias por venir hasta acá y gracias porque siempre siempre estás siempre estás creando siempre estás siempre estás haciendo cosas y sos como muy inquieta y siempre apoyándote también como vos conmigo con respecto a las edades ¿cuáles son las edades que vos vestís? y bueno el segmento que enfocan realmente es de 20 a 35 años sí 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 y también ver o sea que las las chicas de 20 tampoco se vean muy de team ni tampoco muy grande bueno trato de enfocarme en eso y buscar justamente también como decías vos mezclar los brillos con algo más urbano muchísimas gracias Lucy muchísimas gracias a vos también quedate ahí que hay mucho más moda y belleza junto al mar muchísimas gracias Lucila por acompañarnos como siempre un placer ahora sí que te digo que nos vamos a un corte no te vayas hay mucho más especial perfumerías la casa del peinador tu perfumería profesional y ACP te esperamos en nuestras cuatro direcciones ¿cuánto vamos a hacer hoy? hoy vamos a hacer poquito pero la verdad mirá lo que te traje el bife de chorizo que a vos te gusta mirá que carne hola Juancito hola voy con cuatro amigos mirá que comen mucho Juan dale venite que tiro más carne hola hola Juanchi hola mi amor voy con tres amigas sí venite con quien quieras ojo que estamos a dieta todos pero te hago un pollito no sabés que rico que está este asado al final somos como 30 puse toda la carne en el asador Rafe calidad y precio lo mejor complejo San Carlos fútbol 6 gastronomía alquiler de sarón y parrilla para cumpleaños dos canchas de césped sintético de primer nivel turnos al 48 0 2 1 1 7 o al 155 24 0 2 5 8 Juan Mejusto 349 el tercer tiempo en complejo San Carlos lo haces vos Ultra Baileni estilistas profesionales Güemes 2383 horario corrido de 10 a 19 Ultra Baileni arte en sus manos en el desfile que no solamente podemos disfrutar de las tendencias sin indumentaria sino también de eso que nos fascina a las mujeres y porque no a los hombres también les tendría que interesar para poder hacer un lindo y un hermoso regalo y estar siempre en la moda que son las carteras estas son las nuevas tendencias esto nos cuenta Carolina bueno caro con una colección divina de carteras y una vez se dice hay tendencias y hay carteras de verano y hay carteras de invierno si es verdad hay colores que son de verano y hay colores que son de verano y de invierno como también los que son de invierno solo que fue lo que pudimos ver en Pasarela ahora vimos toda la colección de verano y primavera también son colores muy vivos corales azules azul radiante todos colores muy vibrantes fucsias también y unos diseños como hasta anatómicos es verdad es verdad si si viene fucsia fucsia pero fucsia mezclado con otros colores para que no sea sobrio bien hay que animarse al color esta temporada hay que animarse al color a mezclar las cosas a no pensar me lo combino con esto me lo combino con el otro no ya es un accesorio en la cartera claro el accesorio tiene que prevalecer ahora es como que ya tiene que ganarle al zapato o a la chaqueta y decir esta soy yo con respecto a tendencias que es lo que más se viene mochilas carteras grandes mochilas así por todo mochilas chiquitas mochilas grandes mochilas con bolsillos con cierres con flecos mochilas siempre con respecto a los materiales que trabajas porque está bueno saber esto siempre no solamente trabajas un material solo y además hay mezcla de texturas hay mezcla de texturas y si no trabajo con solamente con lo que es el cuero también trabajo con el simil cuero porque también sabemos que hay muchas personas que el cuero si ven cuero dicen no 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 la quiero y en simil cuero hay muy muy buenas imitaciones de cuero que son esos cueros que están bien diseñados que están bien cuidados que no se pelan que están bien en las costuras en los cerrajes entonces hacen una cartera súper glamorosa y no tiene que ser necesariamente de cuero también así que simil gamusa estuve viendo o sea y colores vibrantes porque había algunos con plateado divino que uno a veces dice ay para el día para el día y para la noche el metalizado siempre día y noche ya sea el metalizado tipo peltre el peltre se usa muchísimo porque no es ni dorado ni plateado entonces vos lo combinas con lo que vos quieras siempre con un toque o puede ser con simil cueros o cuero o puede ser con simil pana también que ahora se usa muchísimo es una cartera hiper liviana con simil lame también claro y esto son porque los cerrajes están bien hechos igual aunque sean simil cuero o simil gamusa lo más importante de la cartera es eso son los cerrajes las costuras y obviamente el interior que tiene que ser forrado que tiene que tener este compartimiento para que sea cómoda tiene que tener los bolsillos nosotros no metemos la vida hay zapatos metros ya dentro de las carteras si si tal cual aparte uno pone la tarjeta o pone el documento lo que tiene que tener a mano ahí siempre tiene que tener algo para cerrar que es la recomendación que doy siempre la cartera según el tamaño del cuerpo tal cual si 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 vos tenés un cuerpo como el mío sos grandota puedes usar los tamaños grandes extra large exacto y tiene que ser un morral largo también no el morral cortito ahí porque no se va a lucir en cambio una persona más chiquita este se va a lucir mejor una cartera más chiquita perfecto muchísimas gracias caro un placer por acompañarnos este en el marco de este fila canal provincial me encanta todo y aparte siempre haces quedar bien a las marcas a nosotros nos haces lucir y es re lindo todo lo que haces muchísimas gracias caro de corazón gracias de verdad quedate ahí que seguimos con mucho más especial de moda y belleza junto al marco muy colorida la colección nos encanta tenerte en el programa carolina te mandamos un beso y ahora sí que no puede faltar en todo desfile un estilista de cabello alguien que diseñe cada peinado que siga una línea y que se ocupe quien fue Lenny y esto nos cuenta bueno Lenny contame un poquito es una de las primeras veces que peinas tan bien aparte del multimarca para Roberto ¿verdad? en realidad sí hola hola a todos sí este se dio sí y me gustó me gustó la experiencia me gustó compartir este back que ha sido maravilloso con muchas con muchas idas y vueltas yo veía gente que corría por todos lados pero en realidad es un honor para mí haber peinado las modelos de Roberto ¿qué fue lo que lo que pudimos ver? porque mucha tendencia por lo que vi peinados simples pero elaborados yo a Roberto lo conozco de su trayectoria y sé que los peinados de él siempre fueron muy elaborados este pero bueno esta vez vino con otra con otra idea y otras ganas de cambiar y se dio algo muy lindo hicimos algo que este creo que agradó agradó y sobre todo agradó a él que es lo que más me importaba ¿qué fue lo que pudimos ver? porque también se participó en multimarcas y exactamente ¿cuáles fueron los trabajos que realizaste? en realidad al estar compartido primero el multimarca seguido de una digamos de una colección de alta costura pudimos hacer algo que funcionara para los dos para las dos pasadas entonces este trabajamos con cabellos muy lacios que es lo que nos da prolijidad y después bueno dimos detalles un poco más urbanos con unas mechas frisadas que envolvían unas colas este y unos batiditos también cosas o sea dos peinados que pudieron creo pudieron ensamblarse en las dos pasadas ya sea urbanas y de alta costura el geladito que queda divino para todos sí por ejemplo tu caso sí pero había más chicas con el cabello largo que ahora se usa mucho como mojado ¿verdad? sí pero no eran largos eran más bien melenas cortas de hombros máximo y eso va bien con tanto lo urbano como para la noche ¿no? como para un vestido de fiesta sí por supuesto por supuesto que sí y también las colas que son súper cómodas y queda re lindo también diferente las colas ya sean altas medias bajas son un clásico y yo creo que en los desfiles no pueden faltar siempre dándole un toque por ahí diferente para que no sea una cola sonza pero bien muchísimas gracias Lini por acompañarnos en este moda de belleza junto al mar que es una de las primeras veces que peinas para Roberto muchas gracias por acompañarnos de verdad el honor es mío ya lo vuelvo a repetir y haber trabajado con todos ustedes con vos y todo tu equipo y por supuesto estar peinando para Roberto otra vez es un honor antes que nada no me quiero olvidar porque a los varones también los peinaste y se los vio que dijimos ay vamos a hacerle esto no yo me los imagino así me dijiste sí me gustó darle una onda media como decirte tanguero una cosa así cabello bien engelado con rayas al costado bien varonil y me gustó puede ser que ya con esto estás marcando como vos una tendencia de lo que pueden ser los peinados que se vienen ahora para los chicos que se tienen que animar si bien sí digamos que sí pero me fluyen las cosas en el momento y trato de adaptarme al evento y disfrutar disfrutar de todo esto que es re lindo peinar a la gente muchísimas gracias Lenny dale gracias a ustedes chau quédate ahí que seguimos con mucho más moda y belleza junto al mar un placer tenerte con nosotros Lenny y ahora sí el programa llegó a su fin pero no me quiero despedir sin antes agradecer a los sponsors que nos acompañan semana a semana a quien me viste siempre Turmalina a Noelia Canales de su centro de danza a el centro de yoga donde realizo esta actividad que me hace tanto bien y que todos deberíamos practicar a mi nutricionista a las chicas de constitución que tienen unos diseños super cancheros para hombres y para mujeres Manila y a quien me viste siempre que realizo las notas para las actividades físicas activa ahora sí te digo gracias por dejarnos entrar de tu casa hasta media hora divertirnos pasarla bien te quiero recordar como te dije anteriormente va a haber un poco más de especial de moda y belleza junto al mar y te quiero decir que te puedes comunicar con la producción como lo puedes hacer vía Facebook a lo que es LUC TV o también lo puedes hacer vía mail a lo que es looktelevision arroba gmail.com o sumate a nuestro Instagram look-tv y vas a poder ver todas las fotos además del backstage y de este desfile maravilloso que vivimos con LUC y por supuesto que lo compartimos con vos que te digo siempre gracias y que la moda y el estilo lo vamos a construir siempre, siempre juntos chau y vos quédate ahí que seguimos mucho más moda y belleza junto al mar seguimos mucho más mucho más muchas